George Cazorla, uno de los prestamistas con los cuales yo trabajo. ¿Qué es lo que ves hoy? ¿Es el miedo que lo vemos más en la calle que hace unos años atrás? Bueno, hay muchísimas personas, lo que veo en el mercado es que hay muchísimas personas que están evitando comprar propiedades pensando que estas propiedades van a bajar aquí. Estamos hablando de la Florida, ¿no? Esas personas piensan que van a bajar las propiedades, ¿por qué? Por lo que pasó en el 2006, 2007, 2008, cuando cayó todo, las propiedades estaban en lo máximo y en el 2008 cayó, porque cayó la economía. Entonces, muchas personas piensan que va a suceder lo mismo. Sin embargo, al comparar estadísticamente lo que sucedió en el 2008, no tiene punto de comparación con lo que está pasando actualmente. Como por ejemplo, en el 2008 teníamos préstamos que no verificábamos ingresos. Sí, la verdad. Teníamos préstamos que se llamaban CISAs, que eran Stated Income, Stated Assets, que tú decías lo que hacías de dinero y tú decías lo que tenías en el banco. Claro. Nadie tenía derecho a verificar eso. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales la industria cayó, porque muchísima gente dijo, yo quiero comprar esta casa de un millón de dólares, yo hago 12 mil, 15 mil dólares al año y tengo 50 mil dólares en el banco, cuando en realidad la persona no hacía eso. Es más, existían muchos de los préstamos que eran los Option Arms. ¿Cuáles son estos préstamos? Estos préstamos eran los préstamos en los cuales la persona podía decidir cuánto pagar. Como por ejemplo, si pagaba solo intereses o si pagaba un poco por debajo de los intereses. Esa es la razón por qué existían los préstamos Balloons, que después de cierto número de años, el préstamo llegaba a su madurez y ya no se debía los 100 mil dólares que pidieron, sino se debía a 130 mil. Porque como pagaban menos de los intereses, ese porcentaje pequeñísimo de interés, se iba al capital e iba agregándose, 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 hasta que se formaba un préstamo mucho más grande. Entonces, hay muchas historias que después del 2008, las propiedades, por ejemplo, que costaban 300 mil dólares, que compraron en 300 mil dólares, se terminaron vendiendo en 175 o en 150. ¿Por qué? Porque esa pérdida asumía el banco y FHA y muchas compañías aseguradoras quebraban. Entonces, todo eso, cuando vino Obama, quitó, cambió, arregló. Ahora, los préstamos son mucho más seguros. El 95% de los préstamos son préstamos a 30 años fijos. Antiguamente, esos préstamos no eran fijos, eran variables. Claro, entiendo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la industria cambió. Actualmente, como les decía, el 95% de los préstamos son tasas fijas. La industria no está en esa manera. Tú dime, Anca, como realtor. ¿Existe una gran cantidad de casas de venta? No. El inventario es súper limitado. Exactamente. Entonces, la regla económica, ¿qué te dice? Cuando un bien es escaso, ¿qué pasa con el precio de ese bien? Todo el mundo lo quiere, entonces sube, sube, sube. Sube, exactamente. Exactamente, eso es lo que está sucediendo aquí en la Florida. No hay propiedades. Hay muchísimas personas que se están mudando a la Florida. Las personas que vienen de los estados del norte, ¿qué hacen? Te compran cash. Claro, la mayoría sí. ¿Ya? Y si es que tienen el cash suficiente, a veces son inteligentes y ¿qué hacen? No ponen todos sus huevos en una sola canasta. Invierten. Ponen una partecita aquí, compran otra propiedad, otra propiedad, y de las rentas se van pagando solas. Claro. Entonces, pero ellos tienen esa capacidad. Y obviamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el estado de New York, el estado de California, pagan más. Claro. Tienen más capacidad de compra. Claro. Entonces, ellos aprovechan eso. Sí, es verdad. Y también ellos tienen, no pueden comprar la mayoría como vivienda principal, justo porque viven en otra ciudad. Entonces, tienen que poner por lo menos 20% arriba de la mesa, si es que no tienen cash. Y si alguien de aquí viene y dice, mira, yo te doy tres y medio, o sea, unos que vienen de Nueva York ponen más dinero como, ¿cómo se dice? Como depósito. Como down payment. Como entrada principal. Claro, como entrada principal que uno que tal vez vive en Florida. Y cuando un vendedor se fija en las ofertas, no te va a elegir a vos. ¿Me entiendes? Entonces, no es tan fácil tampoco esta situación actual, media, media complicada. Sí, porque yo lo que veo en este momento es, te digo, creo que tuve los mejores dos meses del año. O sea, cerré, cerramos, que estuvimos las dos propiedades que estamos. Pero, ¿cómo puede la gente pagar tanto? Y la gente digo, no te preocupes, cash unos, que no lo seré con él porque por supuesto fue el cash. Pero lo que será, 20%, 25%, 50% y estuvimos como que, oh wow, pero bueno, se cerró, todo el mundo feliz. Yo lo que veo es que 2008 pasó lo que pasó, después vino la pandemia, mucho miedo, confusión, no sé qué, los precios subieron, todo el mundo dijo, ahora van a bajar, ¿no? No bajaron, no bajaron. Después, se vino la pandemia, ahora van a bajar, subieron. Entonces, lo que veo yo para la gente normal, para la gente común, como estamos nosotros, ¿no? En esta vida, la gente es, ¿qué hago ahora, George? Porque tengo tanta plata, no tengo deudas, pero tengo miedo de hacer algo de lo que me voy a arrepentir. Eso es lo que quiero que transmites a la persona que vea este video. Y yo te voy a responder eso con una simple pregunta. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en las rentas aquí en la Florida? Subieron también, sí. Ok, entonces, si es que las rentas subieron, y no hay escasez, y hay escasez de propiedades, no hay propiedades en la Florida, o sea, no hay demasiadas propiedades en la Florida para la venta, y las rentas subieron, la persona que compró la propiedad, gana doble. Es verdad. ¿Por qué? Porque gana la plusvalía de la propiedad porque subió el valor, ¿ya? Y la renta te subió. Entonces, la propiedad se paga sola, ganan la plusvalía, y la diferencia entre el pago de la hipoteca, ¿ya? Y el pago de la renta, esa diferencia, lo pone en el bolsillo. Exactamente. Entonces, ¿qué decimos la gente? La gente que, y yo te entiendo, pero ahora lo que yo empiezo a ver es mucha gente ya están, en vez de tres personas en una casa, veo cinco, seis, que viven todos juntos, se están uniendo porque todo es caro. La comida es cara, la gasolina es cara, los salarios no crecen, y el deseo existe de comprar casa. Lo que yo veo es el miedo. Pero, si yo digo, ¿no? Si total, total, vas a estar seis personas en la casa, siete, lo que sea, ¿por qué no compras algo? ¿Me entiendes? Claro. Que tampoco es... No, lo que mejor se puede hacer ahorita, o sea, ¿qué es lo que nos dicen las personas a nosotros? Nos dicen, ah, es que la tasa de interés está muy alta. Estamos en el siete, siete y medio por ciento. Está muy alta la tasa de interés. Siete y medio por ciento no es una tasa alta de interés. Históricamente hablando, antes de que caiga la industria en el 2008, la tasa de interés estuvo al diez por ciento. Sí, y hace unos veinte años, bueno, veinte años no, estoy exagerando, pero recién vi un, no sé si es verdad un informe, tú me podrías decir que lo más alto que estas tasas de interés fueron, fueron al dieciocho por ciento. Correcto. Correcto. En la época, nuevamente, en la época antes de que caiga la industria, en el 2008, había los first y los second mortgage, que significa que una persona podía comprar una propiedad con cero dinero. Sacaba un préstamo por el ochenta por ciento, sacaba un préstamo por el veinte por ciento. ¿Cuánto se está financiando? El cien por ciento. Cien por ciento. Exactamente. Entonces, no ponían dinero en riesgo. Actualmente, esos programas no existen. Tú tienes que poner por lo menos en FHA el 3.5 por ciento. Si eres comprador de casa primaria y primer comprador, tienes que poner el 3 por ciento en convencional. Entonces, tú tienes que poner un poco de dinero para eso. Pero eso te ayuda. Eso te ayuda, eso te ayuda, exactamente. Sí, existen programas de ayuda, como por ejemplo, el HomePlan Heroes. Sí, que se fue ya, ¿no? Ya se acabó el dinero. Pero se terminó en dos meses. O sea, los intereses súper altos, como dice todo el mundo, que no es verdad, ¿no? Comparadamente históricamente. ¿Y se acabó en cien millones? ¿O cuánto fueron? Me parece cien billones. Billones, perdón. Sí, tienes razón. Cien billones de dólares en dos meses. Sí, y lo que sucede es lo siguiente. Las personas, bueno, yo tenía realtors que llegaban a mí, y me decían, ah, yo quiero que mi cliente compre con este HomePlan Heroes que ustedes ayudan con $35,000. Y le cogieron a la idea completamente rara. Claro. Porque no era $35,000. Porque mucha gente que está ahí en YouTube o donde nos ven, hablan cosas solo para agarrar more views, para agarrar más personas que vean el video. Porque están haciendo un poco de dinero. Exacto. Hay que decir las cosas como son. Como son, la verdad, siempre. Sí. Y en realidad, ¿ese programa qué era? Ese programa era un dinero que te prestaban, que siempre ibas a tener que devolver. Siempre lo ibas a tener que devolver. Te prestaban el dinero, y era el 5% del valor del préstamo, ya, esa era la ayuda, el 5% del valor del préstamo, como un máximo de $35,000. Entonces, tú necesitabas comprar una casa que tenga un préstamo de $700,000 para llegar a recibir esos $35,000. No era como venían los realtors y me decían, ah, no, es que ellos compran con cero de dinero de entrada y cero de costos de cierre porque ustedes ayudan con $35,000. De verdad. Falso. Sí. Lo que, y correctame si digo bien o no, George, lo que yo pienso es que alguien que nos ve en la cámara tendría que hacer, es básicamente saber lo que uno puede pagar mensualmente. Y con ese número en la mente, venir aquí, verte a vos, a mí, lo que sea, sentarse y decir, mira, yo puedo tanto pagar por mes. Califico basado en lo que yo tengo y muestro en mis taxes, o tal vez no muestro en mis taxes si es que soy trabajador independiente, como 1099, como camionero, peluquero, lo que sea. Si basado en lo que muestro en mi bank statement, porque hay otros programas, o en mis taxes sí califico y puedo pagar lo que quiero pagar por esta casa. Digo bien. Exactamente, sí, eso es lo correcto. Sin embargo, hay que ser realistas también. Porque hay muchas personas que dicen, yo quiero pagar $1,500, pero quieren comprar una casa de $400. Verdad, verdad. Tienes razón. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es real. No, no, no. Por eso tienen que sentarse y hablar, básicamente. Exacto. Entonces, si yo he tenido clientes que han venido con esa idea y les explico. O sea, en el sistema, cuando yo les muestro, cuando yo hago los cálculos, uno más uno es dos. Punto. Entonces, yo les muestro en el sistema y les digo, mira, hasta aquí podemos llegar con la calificación, pero tu pago es este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la propiedad que te gusta tiene taxes de tanto, su seguro es de tanto, tiene una asociación de tanto, si es que quieres con una asociación. Entonces, tú no vas a pagar $1,500 por una casa de $400. Sí, realmente ahora, para una persona que quiere pagar eso, no existe. Para que sepan. Para del principio. Desde el comienzo. No, no. Para tener una idea, hoy por hoy, no sé cuánto vamos a tener este video, los años que vienen, pero hoy por hoy, ¿qué ves? $2,500, $2,800, $3,000, ¿qué ves? Por las casas que hay en esta área, ¿no? Ok, en las casas en el mercado, más o menos un pago, llamémosle que un pago puede ser de unos $2,500 a $3,500. Muy bien. Pero también te puedes contar con alguien que ahora, para la gente que se está mudando con todo el mundo en la casa, no sé qué, ¿por qué no tienes a alguien que te ayude con ese pago mensual? Y cuando la situación va a cambiar de alguna forma, por lo menos tienes la casa asegurada. Porque esperar en este momento para que los precios bajen o los intereses bajen para que tú compres, es casi como esperar que el tren no llegue en el, ¿cómo se dice? Al horario correcto. Exacto, exacto. Porque cuando se van a dejar los intereses de subir, ¿qué va a pasar? Sabemos ya que va a pasar. Todo el mundo va a querer comprar casa. ¿Y sabes qué? Vas a tener que poner $50,000, $100,000, lo que sea más por encima para poder agarrar. Claro, porque nuevamente, regresemos a la teoría económica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay escasez de propiedades, ¿ok? El bien, el bien que está en cuestión, sube de precio. Sin embargo, actualmente, como están las tasas de interés altas, no muchas personas pueden calificar. ¿Por qué? Por la tasa de interés alta. Como dice la PED, más o menos en un año, año y medio, las tasas de interés van a bajar. ¿Ok? ¿A cuánto? No se sabe. Yo estimo probablemente será un 5%. Claro. 4,5% tal vez, si tenemos suerte. Sin embargo, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Ahora ya, todo el mundo puede comprar la misma propiedad. Claro. En el momento que todo el mundo puede comprar la misma propiedad, ¿qué es lo que pasa? Viene una persona y saca la propiedad del mercado para 300 mil dólares. Vamos a ponerlo en valor bajo. 300 mil dólares. ¿Ok? Viene la primera oferta, 300 mil. La segunda oferta, 320, 340, 360 y se vende en 380. Claro. Cuando viene el avalúo de la propiedad, el avalador, viene y dice, la propiedad cuesta 300, pero la persona está pagando 380. Significa que la persona de su bolsillo tiene que sacar esos 80 mil dólares para poder comprar esa propiedad que cuesta 300. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay tantas ofertas, porque todo el mundo califica que las propiedades se van a vender sobre el valor de lo que realmente cuesta. Es verdad. ¿Qué es lo que sucede cuando una propiedad se vende en sobrevalor? La de Nado quiere venderlo en más y la del vecino de más allá quiere venderlo en mucho más. Entonces, ojo con esa situación. Por eso es lo que la gente que tiene posibilidades y tiene dinero, compran ahora. Claro. Y saben que en un año, año y medio, va a bajar las tasas de interés, la refinanciamos para ti, ¿ya? Y te baja el pago. Pero aseguraste tu propiedad. Exacto. Yo sé lo que va a decir la gente. No, que ustedes, los realtors y los brokers y los loan officers siempre dicen, compran, compran, compran. No importa si el mercado es arriba o abajo, compran. Pero la verdad es, ¿cuánto costó una casa hace 30 años atrás, George? Unos 30 mil dólares. ¿Cuánto cuesta la misma casa hoy? 400 mil. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento de comprar? Siempre. Por eso digo, siempre es el mejor momento Te dejamos con esa idea. Gracias por invitarme, George. Gracias a ti, Anca. En tu linda oficina. Te invito a verlo, hablar con George. Es súper abierto, te va a explicar las cosas a tu manera, clara y precisa. Número de teléfono. 561-370-2929. ¿Y el tuyo? 561-568-9318. Gracias. Chao, chao. Chao.